¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El champú lico volado! Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Mi escudo es un corazón El rigón de armas sucias Y el mal hecho de sacado No contaban con mi astucia El champú lico logrado ¡Chaple! ¡Chaple! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo Acabo con el tirano El criminal y el ladrón Culmino a todo villano Con mi chipote chillón El tribón de armas sucias Y el mal hecho de sacado No contaban con mi astucia ¡El champú lico lorado! ¡Chaple! ¡Chaple! Calma, calma, que no panda el cúnico ¡Chaple! ¡Chaple! Todos mis movimientos están fríamente calculados Tarzanes y calimanes Le rinden admiración Padmanes y supermanes Le van a pedir perdón El rigón de armas sucias El tribón de armas sucias Y el mal hecho de salvado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chaple! ¡Chaple! Lo sospeché desde un principio Hasta la próxima ¡Chaple! ¡Chaple!